Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estante bien, bienvenidos. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer estas guías tricolor para adornar y decorar tu casa en este mes patrio. Y pues bueno, también la razón de hacer este video es para aquellas personas que son de México pero que no viven aquí y desean decorar su casa. Y dicen, bueno, es que aquí donde yo vivo pues es difícil encontrarla sobre todo o no las venden o están carísimas. Entonces, bueno, ¿por qué no hacerla uno mismo? La escarcha la venden donde quiera. Entonces, necesitaremos comprar escarcha en color verde, plata y rojo. Una vez que tenemos estos tres colores, dependiendo los metros que tú desees, pues compra un metro, dos metros, lo que tú quieras decorar vas a comprar, ¿ok? Entonces, yo traje tres metros de cada color. Y bueno, ya que tenemos este material, pues te voy a enseñar cómo armar tu guía tricolor para que decores tu casa, ¿ok? Pues si tienes dudas, déjame saber aquí abajo en comentarios si te gustó este video. Y de favor, compártelo para que más gente lo vea, ¿ok? Muchas gracias por tu tiempo. Te mando un beso. Y pues bueno, te espero hasta el próximo video. Bye. Bien, para comenzar, yo tengo por aquí guirnalda de escarcha en color verde, plata y rojo. Voy a necesitar tijeras y voy a realizar lo siguiente. De la punta de la escarcha hacia adentro, voy a medir aproximadamente cuatro dedos y voy a separar la escarcha. Esta por lo regular viene unida con un alambre. Bueno, pues una vez que realizamos este paso, voy a necesitar la ayuda de las tijeras para cortar ese alambre. Vamos a hacer pequeños cachitos, de esta manera. Y este paso lo voy a realizar con toda la escarcha y todos los metros deseados que queramos hacer. Una vez que terminemos, vamos a hacer lo siguiente. Bien, una vez que tenemos la escarcha de esta manera, en pequeños pedacitos, vamos a pasar a lo siguiente. Voy a utilizar estambre blanco. Pueden utilizar también cordón, pero delgado, algún hilo, hilo cristal. Y bien, ahora voy a tomar una escarcha en color verde y con ayuda del alambre que trae, voy a atar el estambre. Lo voy a hacer bastante bien para que no se suelte. Y así nos debe de quedar. Una vez que atamos la escarcha al estambre, lo único que voy a hacer es enrollar el estambre, ocultándolo en la escarcha. Y bien, pues así nos debe de quedar, ¿ok? Una vez que realizamos este paso, tomaré la escarcha en color plata y lo voy a unir de la misma manera. Con ayuda del alambre que trae, lo más pegadito que se pueda para que no se vean las uniones. Y enrollando el estambre sobre la escarcha para fijar. Así nos va quedando. Como ven, no se nota el estambre. Ahora voy a tomar la escarcha en color rojo. Y también haré el mismo paso, lo más pegadito que se pueda. E iré enrollando el estambre. Y bien, pues así se mira el tricolor de la escarcha. Ahora iremos haciendo el mismo paso hasta terminar todos los cachitos que hemos cortado. Y de esta manera, pues formaremos nuestra guía tricolor. Y de esta manera, pues así se mira el tricolor de todos los cachorros. Y de esta manera, pues inspiramos, vamos a empezar a irSMU. Y de esta manera, pues te cuenta la peli de la escarcha. Y de esta manera, pues il здоровo de los go y de esta manera, pues lo más ofère, es como caer. Y de esta manera, pues iré a la escarcha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.